Y es que dos mujeres afro que maltrataron a una cliente, bueno pues ella buscó agua hirviendo y se la lanza encima, se pueden imaginar, agua hirviendo y se la lanzó. La vendedora enfrenta cargos, ya que ella dice que lo único que hace es defenderse, porque estas dos mujeres ya la habían atacado anteriormente. Como que ya le habían dado como que su estate quieto, ella se cansó, eso es lo que entendemos, y dijo ya no más, buscó agua hirviendo y se las lanzó. Pero mi pregunta y reflexión ahora es, está bien, alguien puede venir a ti a atacarte o a quererte sacar de tus casillas, pero llegar a tal extremo de buscar un agua de agua hirviendo y echársela encima sabiendo que tiene consecuencias catastróficas para la piel y para la salud, pudieron haber hasta muerto estas dos mujeres. También, bueno, si esa es la teoría de ella, me imagino que le ha de haber llevado el colapso para que ella tenga que tomar esa medida que tampoco es justificada, porque aquí nosotros somos conscientes de que hay que tener mucha inteligencia emocional al momento de actuar y sobre todo cuando se presenta alguna circunstancia conflictiva o de pronto algún enfrentamiento. Ahí es cuando uno tiene que tenerle a la cabeza en calma, como dice, con la cabeza fría es que se actúa, no con la cabeza caliente. Entonces, lamentablemente, no hay imágenes de las agresiones que estas mujeres le hicieron a la persona, que hubiese sido muy bueno para también ella tener sus respaldos, sus pruebas. Bueno, seguramente tiene las imágenes, yo creo que tú sabes que allá rápidamente tú puedes poner una denuncia o una demanda. Me parece muy raro que ella haya optado por echarle el agua hirviendo, porque definitivamente ahora, sobre todo, la gente es muy abusiva, la gente se cree dueña del mundo, se cree que tiene superpoderes y actúa de cierta manera que no es la correcta. En Estados Unidos es fácil llamar al 911, es fácil decir esto, exactamente, a un supervisor o decir, ¿sabes qué? Ya pasó esto la semana pasada, estas señoras han regresado, por favor vengan, porque ya ha sido amenazada, ya se han portado mal y esto no hubiera llegado a mayores. Porque ahora, cualquier cosa que estas dos mujeres le hayan hecho a la vendedora, pasa desapercibido después de la acción que ella hizo de tirarles agua caliente encima.